Mi pareja quiere volver después de ponerme los cuernos. Yo le quiero, pero soy escorpio. ¿Qué hago? Yo entiendo que los escorpios sois como muy rencorosos, ¿no? Por eso me cuentas lo de que eres escorpio. Yo es que soy sagitario, ¿sabes? Entonces soy muy... Haz lo que te dé la puta gana y ya hablamos. Hola a todas, soy Alba Reche y estamos en el consultorio del Amor de Vais. Marta, ¿qué hacer cuando te pillas de tu amiga? ¿Se lo dices? Yo, con tiempo y cautela, se lo diría. Porque al final si es tu amiga, pues supongo que entenderá que pueden pasar estas cosas. Y a lo mejor te llevas una grata sorpresa. Camilo, estoy muy pez en el sexo oral femenino. ¿Algún consejo? Me encantaría visionarte mientras tú me ejerces esta pregunta a mí, ¿sabes? Pregúntale a ella. Pregúntale, te dirá exactamente cómo quiere que lo hagas, cuáles son los puntos que le gustan. Y por favor no veas vídeos porque te mienten. No mires vídeos, pregúntale a ella. Te juro que ella sabe la respuesta. Y si no la sabe, con tiempo la iréis encontrando. Es cuestión de práctica. Stories compartiendo canciones de desamor cuando te han roto el corazón, ¿sí o no? ¿Tú quieres que esa persona sepa que te ha hecho daño? Entonces sí. Si estás muy triste y te apetece estar sad un ratito y que lo sepa todo el mundo, pues bueno, adelante. A mí es que me encantan las canciones tristes, esté o no con el corazón roto. Jordi, ¿cómo hago para decirle a una persona que quiero mucho que ya no es lo mismo? Pues efectivamente, tal cual me lo acabas de decir a mí. Con todo el tacto del mundo, te quiero, pero no es lo mismo lo que siento. Y no pasa nada, no se va a acabar el mundo, Jordi. No te preocupes. Y si ella te quiere, lo entenderá y te respetará en tus decisiones. Pedro, ¿qué hago si mi hermana es la crush de mi crush? I need help. Efectivamente necesitas ayuda. Comprueba que está la posibilidad de que tú le gustes también. Y lo segundo, yo avisaría a tu hermana, sobre todo, porque es con ella la que tienes el lazo, ¿sabes? Familiar. Y al final es un crush. Tampoco pasa nada. Hay un montón. Si no te mires alguna serie, seguro que encuentras otro. Ana, ¿vale la pena luchar por alguien que algunos días te muestra interés y otros días no? Ana, esa persona es un capullo. Mándale a la mierda. O sea, no te puede mostrar interés unos días y otros no. No tenemos tiempo. No tenemos 15 años. A lo mejor tú sí, pero en el futuro búscate a uno que te quiera bien, como en la canción esta. Todo bien. Pasa de él. No hace falta. Fuera. Laura, una recomendación. ¿Qué puedo hacer y dónde puedo ir en una primera cita? Iría a un sitio en el que estuvieses cómodas. Ambas. Si quieres hablar mucho o no, depende de cómo seas, pues la llevaría uno al cine porque no tienes que hablar, pero pasas tiempo con ella y luego ya decidís si seguir tomando algo o lo que sea. Y si no, iría a un bar a charlar. A mí es que, por ejemplo, me gusta hablar. Y si no me gusta ya, decido en la primera cita si seguir quedando o no. Pero hablando se entiende la gente. Diana. Estoy más sola que la una. Cada vez que me pillo de algún tío quedan conmigo varias veces. Les encanto y luego me dejan. ¿Qué hago mal? Mi madre dice que es porque no me hago la dura. Mira, si para que te quieran tienes que dejar de ser un bollito dulce, como dicen, y volverte una dura, prefiero que me quieran como soy a tener que cambiar para que me quieran. ¿Sabes lo que te digo? Acuérdate, ellos pasan por tu vida, pero tú también pasas por la de ellos. Jorge. Mi novio quiere probar lo de hacer el amor con música, pero yo no tengo ni idea de qué poner. ¿Alguna sugerencia? Yo tengo una playlist. Cuando publiquemos esta entrevista, yo la cuelgo directamente en Spotify, ¿vale? Lucía. Tontea conmigo, pero dice que es hetero. Sabe que me gusta. ¿Qué hago? Me lanzo. XD. XDp, amiga. Todas hemos pasado por ahí. Si dice que le gustas, pero es hetero, hay algo ahí que no cuadra. Amiga, date cuenta. O sea, yo ahora mismo no me lanzaría, porque a lo mejor ella no está cómoda. No sé, ¿por qué no le preguntas? Paula. Mi novia se aprovecha de que soy cocinera para no tocar ni una sartén. ¿Afectará nuestra relación? Yo digo que si me estás enviando este mensaje es que sí. Con lo cual, si tú lo que quieres es que te cocine de vez en cuando, pues dile, Karin, aunque sea una tortilla, por fin, y ya pongo yo bien el sofá, hablad, hablad o intercambiad. Está bien. Gerard. ¿Cómo distinguir el coqueteo de la simpatía? Gerard. ¿Pregunta? Hay unas cosas que se llaman interrogación. Yo sé que es difícil y que muchas veces la simpatía a todos nos resulta un poco coqueteo. A lo mejor incluso. Pero es tan fácil como preguntar. Oye, te molo. Sé que suena un poco directo, pero si no, me voy a mi puta casa y si no sigo hablando contigo. Y si no sigo hablando contigo, pero somos amigos. Y ya está. Y no pasa nada. Alexandra, el tío que me gusta me deja en visto, pero no para de darme like a todas las fotos. ¿Qué le pasa? Alexandra, que es un capullo. No pasa nada. Aceptémoslo y tú vas a dejar de hablarle para que no te deje en visto. Y así a lo mejor te habla o no. Y te hace un favor. Y ya está. ¿Ya? No voy a dar más consejos pésimos a la gente nunca más después de esto. Hemos terminado con el consultorio del amor de Vice. Espero no haberos arruinado las relaciones o las pocas relaciones que teníamos todas. Que vaya bien. Saludos. Sous-titrage Société Radio-Canada